Ni más ni menos, ni bien ni mal, espero el día, no hay ansiedad. Andar despierto, me hace bien, regar la planta, está en mi ser. No tiembla el pulso, si pierdo qué, no estoy jugando, ayer gané. Soñar despierto, no me da igual, tengo mi cuerpo, me pide más. Con los amigos, viajas ok, es como la sangre, es renacer. Humano y sano, es condición, tú matas. Si es cara o seca, no es para mí, no es destino. Dame Feng Shui, yo no me miento, descubrase. Prefiero intento, así seré. Con los amigos, viajas ok. Es como la sangre, es renacer. Humano y sano, es condición, tú matas. Humano y sano, es condición, tú matas. Teyre. 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 Teyre.